Para el tiempo de cosechas, que lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosechas, que lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Bueno, yo creo que es una fiesta de nuestra tradición, de nuestra cultura y nuestra fe mendocina, ¿no es cierto? Por eso creo que ojalá que siempre lo sigamos haciendo y con ese espíritu de querer pedir siempre la intercesión de Dios, de dar gracias por los cultivos que tenemos, ¿no es cierto? Y creo que eso es muy valioso. Muy valioso y también fortalece, digamos, a la gente que sabemos que ser agricultor y las cosechas no es nada fácil, ¿no es cierto? Porque se sufren muchas cosas. En cuanto a veces hasta a la justicia mismo, de lo que se trabaja, hay faltas de justicia, las inclemencias del tiempo, hay muchas cosas que ir sobrellevando. Creo que esto de todos modos, de algún modo, todas estas personas que son los agricultores y las familias y la gente del campo necesitan, digamos, ese aliento y ese fortalecimiento. Por eso yo creo que esta perspectiva de fe que se le pone a esta fiesta, por más que sea una fiesta muy cultural, pero la perspectiva de fe ojalá que no falte nunca. Porque el Señor de todos nos quiere escuchar, nos quiere acercar a Él y quiere también decir, muy bien, frutos nuevos, corazones nuevos en las comunidades, ¿no es cierto? Así que bueno, es para agradecerle a Dios y pedirle que nos siga acompañando y que nos den lo mejor. Gracias.